Ivonne dice que desde hace dos semanas le notificaron la decisión de cerrar las puertas de la institución educativa Fundación Solidaria La Visitación, que por casi tres décadas educó a los niños estratos 1 y 2 de esa zona del nororiente de Medellín. Cuenta que está desesperada porque es el único jardín gratuito con el componente de buen comienzo que hay en la zona. Van a cerrar la institución después de tantos años de funcionamiento, viendo que hay tanto niño que va a quedar suelto, no me parece justo. Docentes de la institución educativa aceptaron que el programa termina en diciembre y llega un nuevo oferente, lo que da por terminado el proceso de educación con buen comienzo y los más de 200 niños deberán buscar desde ya un lugar nuevo para ir a estudiar en 2017. La decisión de cerrarlo si es un hecho. Sí, ya es un hecho. O sea, se prorrogó porque se hizo un convenio con la carlaficina para terminar el año en curso, pero ya vamos hasta diciembre. Miren, la gran preocupación de los padres de familia aquí en el barrio San Pablo, en la Comuna 1 de Medellín, es porque después de más de 25 años, esta institución educativa que albergaba a sus niños estratos 1 y 2, les anunció que cerrará sus puertas. Doris vive la misma situación de angustia por no saber qué suerte correrá su hijo en otra institución. Por eso están recogiendo firmas y cartas para enviar a la Secretaría de Educación, aunque la decisión de cierre fue del oferente, en este caso, la Fundación Carla Cristina. Fue una funcionaria de la Fundación Carla Cristina y nos dijo eso, que ya para el otro año nosotros tenemos que buscar dónde ubicar los niños. Y la verdad es que por aquí no hay en dónde. La Fundación Solidaria La Visitación lleva 26 años en el sector. Los padres de familia lo sienten como propio y por eso se niegan a aceptar el cierre del jardín y lucharán, según ellos, hasta cambiar la decisión.